De la noche a la mañana te empecé a querer De la noche a la mañana no vivo sin ti De la noche a la mañana te llevo en la piel De la noche a la mañana te empecé a tu amar Eres tan indispensable que te has vuelto en mi adicción De ti mi amor no quiero todo, eres mi verdadero amor Este amor ya se ha vuelto a ti como a ti A tus brazos y caricias, a tu olor Este amor ya se ha vuelto a ti como a ti A tus brazos, a tu cuerpo, a tu pasión Te amo De la noche a la mañana en ti confié De la noche a la mañana a ti vente De la noche a la mañana te llevo en la piel De la noche a la mañana te he empezado a amar Eres tan indispensable que te has vuelto en mi adicción De ti mi amor no quiero todo, eres mi verdadero amor Este amor ya se ha vuelto en mi adicción Este amor ya se ha vuelto a ti como a ti A tus besos y caricias, a tu olor Este amor ya se ha vuelto a ti como a ti A tus brazos, a tu cuerpo, a tu pasión A tus brazos, a tu cuerpo, a tu cuerpo, a tu cuerpo